Bueno, José Satova, él es instructor y gestor de la Escuela Joropo y Tradición. José, ¿cuál es la situación que usted quiere reflejar el día de hoy en medios de comunicación frente a un proyecto que usted traía precisamente en una sede de LICTI en la Ciudad de La Bendición? Bueno, pues muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Bueno, es importante pues aclararle a la gente que en la Ciudad de La Bendición inició un proceso en el año 2021, un proceso de formación, quien su fundador se llama José Satova, aquí quien le está hablando. Ese proceso de Joropo y Tradición vincula niños y jóvenes quienes a través del mismo proceso se fueron dando a conocer frente a los diferentes medios de comunicación, frente a diferentes espacios. Entonces, ya en el año 2021, en el año 2022, llega el alcalde Luis Eduardo Castro y conoce este proyecto bonito, donde él ve la necesidad de que en la Ciudad de La Bendición hacía falta un espacio para crear más espacios culturales y más modalidades. Entonces, allí nos acercamos, me acerqué con mi proceso de Joropo y Tradición y le hicimos una muestra al señor alcalde, el hombre le gustó. Es así como él, a través del mismo proceso, pues conoce a un niño que se llama Samuel Rodríguez. Gracias a Dios, la forma del señor alcalde llegarle a la población con proyectos, pues se logró que él escuchara a los niños y escuchara las peticiones que le estábamos haciendo en su momento. Le dijimos, señor alcalde, apóyenos aquí en la Ciudad de La Bendición. Queremos dar a conocer nuestro folclor llanero, nuestra cultura en diferentes espacios de Yopal. Él fue como ese entrelace para llegar nosotros a conectarnos con el Instituto de Cultura, del Instituto de Cultura de Yopal. Y fue así como se logró ese respaldo del instituto para que el instituto tuviera esa facilidad de darnos a nosotros la oportunidad de trabajar con ellos y poder fortalecer esos procesos culturales desde allí, de la Ciudad de La Bendición. Bueno, el señor alcalde dio un espacio que tiene que ver con el sector de Alameda, Marta Mojica, a través de este proceso que se hizo allá, logramos que él nos diera ese espacio y dijo, bueno, profesor Atova, a este espacio para que lo trabajen, lo cuiden. Y bueno, con los padres de familia le metimos el lomo allá a ese espacio, levantamos pisos, metimos pisos nuevos. Hicimos un trabajo fuerte donde los mismos padres de familia ayudaban a cuidar y pues quiero decirles que hoy en día se tiene ese lugar, que en su momento estuvo descuidado este año porque no se había visto el pronunciamiento por parte de la nueva administración del Instituto de Cultura. Más sin embargo, ahí estaba el espacio. Yo estuve pendiente en este lugar hasta febrero, ¿sí? Ya en vista de que la nueva administración, pues digamos que no tuvo en cuenta el proceso que yo llevaba, pues yo dejé ahí el trabajo tal cual y desafortunadamente hubo gente que llegó allá y cerró las puertas, rompió los candados que yo había dejado. Pero nosotros a través de este proceso logramos llegar a diferentes partes de Yopal con esas expresiones bonitas del Joropo por parte de Joropo y Tradición. Fuimos inclusive los pioneros de acompañar el año pasado en diciembre en Movistar Arena. Y pues gracias al apoyo que hubo en la administración pasada, muchos niños salieron realmente de ese contexto y conocieron un poco más el espacio que nos brinda la cultura, el aprendizaje, la integración y la interacción. Entonces yo quiero dejar en claro que Joropo y Tradición, pues nace en la ciudad de la bendición. Joropo y Tradición fue apoyado en el año 2021 por Hugo Archila, quien es hoy nuestro representante a la Cámara, y don Héctor Fabio, quienes fueron personas que apadrinaron este proceso para llegar a tener ese acercamiento con la administración pasada y así haber tenido ese apoyo. Joropo y Tradición nace a partir de una idea que mi esposa llevaba a un proyecto que se llamaba Generación Hormiga en el año 2020 cuando arrancó la pandemia y en el 2021 de mirar tanta situación, pues yo dije, aquí en la cuadra se requiere este trabajo y empezamos a trabajar en el 2021 y el 24 de diciembre del 2021 hicimos la apertura de la escuela de Joropo y Tradición. Allí nace Joropo y Tradición, que es el primer proceso de cultura que nace en la ciudad de la bendición, donde se da a conocer la ciudad de la bendición desde un espejo diferente, desde otros espacios, porque siempre hablaban de la ciudad de la bendición, que los robos y todo ello, nosotros le cambiamos la cara a la ciudad de la bendición de tal manera con estos espacios. Hoy en día se goza de un espacio bonito que se llama La Casa de la Cultura Samuel Rodríguez, gracias a que Samuel Rodríguez es un niño que en su momento mi esposa misma le ayudó y yo le ayudé para que el niño tuviera como esa facilidad de llegar al señor alcalde con un discurso que la mamita, doña Juliana, no nos dejará mentir, pues nos pidió el favor que le colaboráramos y pues el niño tiene esa facilidad también de que él entra fácil a gestionar y hacer peticiones. Entonces el niño al llegar al momento de decir, señor alcalde, señor alcalde, colabórenos, queremos salir adelante los niños de la bendición, colabórenos con los niños de la bendición y de Yopal. Eso le pareció muy bonito al señor alcalde, lo cautivó realmente, seguramente le hace revivir la historia de la niñez de él, donde él también fue un niño, en su niñez fue emprendedor, cuenta él en su historia y eso fue lo que hizo Samuel, lo cual el alcalde en honor a esa gestión que el niño hace, a esa iniciativa que el niño hace de que habla y que propone y gestiona, pues da por nombre Casa de la Cultura Samuel Rodríguez a este lugar, sí, allí a este lugar, pero realmente fundadores de este lugar fuimos con los padres de familia quienes logramos que se diera ese lugar allí para que hoy en día se goce de una Casa de la Cultura que está ubicada entre la Ciudadela La Bendición y Alameda Marta Mojica. Quiero decirles pues que, bueno, desafortunadamente por el momento de este año no estamos apoyados por la administración municipal, pero seguimos trabajando desde la Ciudadela La Bendición con Joropo y Tradición, sí, yo llevo 18 años dedicado a trabajar procesos de formación como profesor de danza y gracias a Dios cuento con la facilidad de que soy polifacético, también soy cantautor de música llanera y pues sigo fortaleciendo los procesos desde allí, del sector en el cual yo vivo, porque como digo, los gobiernos pasan, ellos van de paseo, pero nosotros somos los que seguimos haciendo y gestionando y buscando la forma de cómo nosotros seguimos sembrando esa semilla de Joropo, inculcando esa tradición a la niñez y a la juventud y pues porque sabemos que ese es un medio de nosotros mitigar problemáticas sociales y es un medio de transformación social los procesos de formación cultural. La toma, ha tenido usted la oportunidad de hablar quizás con la directora del ICTI ahora para que pues se hubiera podido seguir este proceso, más que usted fue el gestor precisamente de este proyecto, si bien el niño hace parte del grupo, pero prácticamente usted se lleva a la esencia de lo que realmente fue esta escuela o de lo que realmente el motivo por el cual inició esa sede en el ICTI en este sector. Me quedo con la satisfacción de que hicimos un excelente trabajo. Quise tener un acercamiento en su momento con la señora directora, pero pues como yo realmente los trabajos que he logrado ha sido por mérito, por mi trabajo, más no por política, entonces pues digamos que esta vez como yo no estuve inmerso en la política, pues automáticamente quedé por fuera de esa oportunidad laboral y sencillamente pues contratan a personas que tuvieron en su momento ese apoyo a la política o al que, como decimos, a la campaña del actualmente alcalde de Yopal, don Marco Tullo Ruiz. Entonces como yo no estuve inmerso en la política, pues digamos que desafortunadamente la cultura la mezclan con la política y ahí es donde se rompen muchos procesos de formación que vienen, es donde se pierde la continuidad de muchos procesos. Yo pienso que la cultura no debería de llevarse desde ese punto, así como muchas otras actividades hoy en día las mezclan con la política y pues se pierden muchos procesos. Quise tener ese acercamiento, llevé mi hoja de vida, pero pues digamos que no cumplí con el requisito de no haber hecho parte en política, pues de ese punto. ¿Cuál era ese requisito que les quisieron? Bueno, el requisito era que si tenía la foto con el doctor Marco Tullo Ruiz o que tuviera el visto bueno de la hoja de vida y pues en su momento uno sabe que ellos están ocupados y que es difícil uno encontrárselos y poder manifestarles a ellos y decirle que venga señor alcalde, yo estuve haciendo este proceso, yo inicié con este proceso, quiero continuar, nosotros construimos, hicimos allí en aquel lugar con la esperanza y la intención de querer seguir trabajando en este lugar, pero pues desafortunadamente no se pudo y ahí sí como dice el cuento, yo inicié solo el proceso pagando un arriendo y pues lo continúo, así como muchos de los artistas nos ha tocado a puro pulso seguir para lograr nosotros en algún momento llegar lejos con nuestros proyectos, pues nos toca a puro pulso seguir y actualmente pues estoy otra vez desde la sede antigua trabajando con mis procesos, pues porque obviamente yo no me voy a detener de pronto porque no me hayan dado la oportunidad de trabajar con la administración, yo sigo con mis procesos trabajando. ¿Usted que pues no ha tenido ese respaldo que se le brindó alguna vez a la familia de Samuel? En este caso sé como instructor que quizás ellos también lo hayan vinculado a este proceso que usted impulsó al mismo Samuel. Yo pienso que el derecho de las cosas debió ser ese, ¿no? Digamos, velar por los derechos de nosotros mismos. Si en su momento, gracias al proceso de joropo y tradición, el niño se dio a conocer con la administración, pues valoremos el trabajo que se hizo y digamos, carajo, venga, ¿por qué no hablamos para que este profesor siga trabajando estos procesos? Sí, digamos que yo fui muy responsable y muy entregado siempre he sido a mis procesos porque inclusive para salir de la bendición hacia los diferentes eventos de difusión que hubo aquí el año pasado y el año antepasado, yo tenía a veces que sacar de mi bolsillo o coger mi vehículo y montar a los niños en el carro y hágale, gestione y mire a ver cómo conseguir transporte para que nosotros pudiéramos presentarnos aquí. Y todos esos esfuerzos que uno hace, digamos que no los vende desde ese punto, ¿sí? Creen que de pronto por tener una OPS, una orden de servicio es suficiente, pero no, digamos que los gastos que uno lleva más allá o la obligación de uno, uno abarca más del compromiso que tiene una OPS, pues porque digamos la entrega de nosotros es una entrega total cuando estamos en un compromiso de estos. El compromiso que tenía el aixal de Luis Eduardo Castro con los niños, ¿trataron ustedes de incentivar más esa iniciativa precisamente con el nombre de los niños, que fueran los niños los que estuvieran más como presentes en ese proyecto y no incluso su propia marca que era Joropo Tradición? Totalmente, claro, obviamente este trabajo, pues lo importante era que los niños tuvieran un espacio donde estuvieran ellos trabajando y de hecho muchas de las veces desafortunadamente se daban como a la tarea de decir que el profesor llevaba a los niños a las presentaciones y que esas presentaciones se las pagaban al profesor. No, nunca, o sea, realmente nosotros tenemos que ser claros en este aspecto, ¿sí? Y sabemos que si nosotros queremos sembrar una semilla y cultivarla, pues tenemos que presentarla y socializarla en diferentes espacios. Digamos que un ejemplo muy claro, ¿a quién de los estudiantes en el colegio le pagan por ir a estudiar? ¿Sí? Eso nunca sucede. Entonces nosotros, ¿qué hacía yo? Buscaba espacios de participación para que los niños se pulieran. Hoy en día por eso contamos con un niño, Samuel Rodríguez, que es muy espontáneo, ha perdido el miedo y muchos niños que a través del baile, a través de la danza, pues hombre, han logrado una construcción integral en cuanto a su forma de expresión corporal y a su discurso, ¿sí? Todo esto, digamos que todas estas cosas bonitas se logran a través de la danza y a través de la cultura, ¿sí? Todo esto se logra a través de la danza y la cultura, llegar a ser personas más sociables, más íntegras y pues todo esto es lo que nosotros buscamos. Yo me alegro que realmente, pues, el niño Samuel, él haya sentido como ese orgullo de que el nombre de él queda marcado en un espacio, en una institución que va a servirle, pues, para las generaciones que vienen, ¿sí? Muy bonito, espectacular. Y, pues, ojalá el niño esa oportunidad que le dieron la valore para que él se siga impulsando y creciendo como gran persona, como gran niño ejemplar, pues, porque realmente de este grupo de niños todos eran muy participativos y muchos niños realmente no solo disfrutaron, sino que le sacaron buen provecho a este trabajo porque ellos mismos decían, no, es que yo, a mí me daba miedo para hablar, a mí me daba miedo presentarme y vea cómo rompimos esos esquemas a través de la danza con esos procesos. Además, resaltaron a niños de familias muy humildes, de familias de sectores que prácticamente han sido muy marginados, sino han sido víctimas de mucha discriminación. Totalmente. Mira, yo quiero dejar en claro aquí algo que por ahí a una señora se le ocurre decir que yo excluí a algunos niños. Mira, yo les dejo en claro lo siguiente. Pues, en la época de diciembre yo no voy a recibir niños porque ya uno está clausurando procesos, las OPS se están finalizando, ¿sí? Pero yo fui muy incluyente en este proceso, ¿sí? Incluí niños, incluí jóvenes, incluí inclusive adultos, que no me dejarán mentir, ellos trabajaron. Y niños de allá de la invasión, ¿sí? Hay unos niños que ellos, pues, realmente carecían de muchas cosas que nosotros, en su momento, los mismos padres de familia, junto con el profesor, le apoyamos en cuanto al traje. El señor alcalde, en su momento, les dio sus trajes a los niños, ¿sí? A esos niños que viven allá en la invasión. Yo, personalmente, también les aporté a ellos, les aportaba en el transporte. ¿Sí? Digamos que uno se sacaba el pan de la boca por ayudarles a esos niños y niños que realmente lo necesitan. Y eso fue lo que hicimos y lo que hacemos. ¿Cómo fue una gestión de unos implementos para la fundación? Ah, perfecto. Correcto. Sí. En el año 2022, pasé una gestión solicitando una dotación de vestuarios, de instrumentos, ¿sí? Pues, porque yo tengo un proyecto que se llama Propo y Tradición. Y si yo quiero fortalecer mi proyecto, pues, yo tengo que buscar gestionar de un lado, de los privados, de los públicos, para que me colaboren y así yo poder tener mi dotación. Entonces, esa gestión la hice en el año 2022 y en el año 2023 ya me llamaron profe, sí se va a lograr hacer a través de una empresa, pero hágame cotizaciones, cotice allí, cambie esto, cambie lo otro. Me volví el chino de los mandados y estoy muy atento y efectivamente el año pasado se hizo la entrega de una dotación de unos sombreros, de unos vestidos, de dos cuatro, dos bandolas y un arpa, pero esa dotación específicamente pues iba y se hizo para el proceso de Joropo y Tradición. Y pues en este momento a quienes me estén oyendo de pronto empresarios, empresas privadas, empresas públicas y quieran hacer su aporte, pues yo sigo en la lucha de conseguir más instrumentos, ¿sí? De obtener más dotación para fortalecer allí la escuela, mi escuela de Joropo y Tradición, ya como le digo, pues nosotros cada vez soñamos en seguir creciendo y seguir dándole la oportunidad a más niños y jóvenes que quieran aprender allí. Pero pues si no contamos con los instrumentos, si no contamos con las herramientas, pues es difícil, ¿sí? En este momento, pues gracias a Dios la escuela no tiene muchos trajes, pero sí cuenta con unos vestidos que le facilita a uno la presentación a los niños. Ya los padres de familia de cierta manera no tendrían que estar como todo el tiempo, nos tocó, corra y alquile trajes y lleve para allá, ¿no? Ya se tienen unos trajes ahí, que eso con ellos se cuenta para las muestras que hayan por presentar. ¿Qué decirle entonces al alcalde Marco Tullo Ruiz si, pues, un Jopal unidos? Oiga, qué bonito, pues para usted, nuestro alcalde Marco Tullo Ruiz, no lo distingo y no he tenido la oportunidad de hablar con el hombre, sí he escuchado buenos comentarios de que él ayuda mucho a la sociedad. Yo le invito, señor alcalde, a que apoye los procesos deportivos y culturales. Mire, nosotros mitigamos la violencia, mitigamos los robos, formamos personas a través de la cultura y el deporte. ¿Por qué hablo de la cultura y el deporte? Porque yo en mi niñez me formé desde la cultura y el deporte y hoy doy fe de que la cultura y el deporte ayuda a la transformación social. Social ayuda. Y hoy en día hay algo importante que es del Ministerio de Educación. Hay carreras, hay técnicas y hay tecnologías aprobadas con resolución para que estos niños que hacen deporte, estos niños que practican cultura, pues puedan continuar por esa misma línea y se profesionalicen. Y sean de aquí a mañana esas personas que nos respaldan a nosotros, que ocupan ese lugar y que dictan clase, que son promotores, que son gestores culturales. Entonces, padres de familia y administrativos y personas que realmente quieren invertirle a sus hijos, esa es una buena inversión, invertirle en el tiempo y en los insumos a sus hijos cuando van a trabajar la parte cultural y deportiva. No es una plata perdida, no es un tiempo perdido. Si usted hoy en día quiere que su hijo sea independiente, que sea proactivo, que sea una persona que se defienda solo, vincúlelo a procesos deportivos y culturales, que eso nos enseña a ser personas integrales, a ser personas independientes. Y tenemos el respaldo. Se puede profesionalizar usted como un técnico en artes escénicas, como un técnico en deporte o como una persona ya profesional que estudió la licenciatura en deporte o licenciatura en educación artística y artes escénicas. Digamos que no lo vean tan solo que es el pasatiempo, sino veámoslo como una profesión y démosle ese toque de respeto y de valor a lo que es el deporte y la cultura, que para nadie es un secreto que a través de esos eventos que se hacían antes, de revistas gimnásticas, de encuentros deportivos, de encuentros culturales, eso incluye mucho a los niños y los hace sentir un poco más propios y dueños de lo suyo. Es decir, se aíslan de vicios y de cosas que realmente no son buenas por estar pensando en el deporte y la cultura. El deporte y la cultura aísla a las personas del vicio y de las cosas malas y más bien las apropia y las convierte en grandes personas. Muchas gracias. Un Yopal para todos, como dice el eslogan. Sí, claro, un Yopal para todos. Qué bueno que realmente a partir de ese eslogan, pues nosotros logremos llegarle a los diferentes rincones de Yopal y de Casanare. Pues hoy en día, hoy en día no, gracias a en este momento contamos con un señor gobernador y un señor alcalde de Yopal, quienes en su campaña pues dijeron que le iban a aportar y a apuntar a esto, sí, al apoyo de los procesos de formación cultural y deportiva. Muchas cosas se han dicho y yo quiero recalcar lo siguiente, mira, es bonito que sean conscientes, vean, cuando se debe un inicio a un proceso, no lo corten. Es que mire que nos afectan muchísimo, no solamente a los formadores, sino a los mismos niños. Dan unas OPS por cuatro, tres meses y duran dos, tres meses para otra vez contratar a los profesores de deporte y cultura y ahí se pierde realmente ese hilo conector. Seamos objetivos en lo que estamos haciendo, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando en los procesos de formación culturales y deportivos, es porque soñamos de aquí a mañana tener unas figuras a nivel nacional que nos representan desde la cultura y el deporte. O sea, es apuntarle a ello, a ello. No es solamente por cumplir unos requisitos que les obligan, sino que realmente haya unas metas por cumplir con la comunidad, ¿sí? Llegarle a la comunidad realmente es con la intención de que la comunidad se sienta beneficiada. Esa es la gran meta de que realmente yo invito a mi amigo César Ortiz Zorro, nuestro gobernador, que el hombre me distingue, nosotros hemos compartido escenarios con él. Yo le invito a que nos apoye en Casanare, porque yo no hablo solamente por Riopal ni por mi escuela de Joropo y Tradición, lo que pasa es que nosotros nos sentimos desde la cultura y el deporte un poco aislados y más hablo por la cultura porque nos tienen un poco marginados, ¿sí? Y no se tiene en cuenta realmente ese valor significativo que tenemos nosotros los formadores, nosotros los que llevamos más de 10, más de 15 años en estos procesos, haciendo con nuestras uñas y con nuestras manos, tratando de que sea visible un municipio, un departamento y un país a través de estos eventos. Mire, fíjese cuando nosotros viajamos a México hace dos años, ¿sí? Allá no estaba Joropo y Tradición, no estaba una escuela aquí, sino estaba un país. Estábamos haciendo una representación de un país, ¿sí? Y que obviamente, si nos vamos a fondo, pues vemos desde dónde salimos. Entonces, cuando nosotros salimos del municipio o del departamento a representar ya sea deportiva o culturalmente, estamos representando no solamente una institución, sino un municipio, un departamento, y si salimos de Colombia, pues hablamos de lo nuestro. Mire, es tan bonito cuando salimos del departamento y decimos, es que somos llaneros, es que estamos representando nuestra cultura, pero desafortunadamente, a veces no valoran y no nos apoyan en los procesos de formación, ¿sí? Nos descuidan y se vuelve una cosa como, no sabía cómo decirlo, pero realmente lo digo con sentimiento de causa. Se vuelve como que, ah, venga, vamos a darle una orden de servicio como para que no molesten. No, pensemos realmente en que la comunidad, los niños, se vean beneficiados. Si vamos a ir a un sector lejano al pueblo donde se requiere, pues vamos a hacerlo con toda la convicción, con todo el trabajo como lo hemos venido haciendo, que realmente los niños se sientan beneficiados. ¿De qué nos sirve a nosotros trabajar dos, tres, cuatro meses con un proceso si no le vamos a dar espacios a estos niños para que puedan mostrar ese trabajo, ¿sí? Para que ellos se proyecten, ¿sí? Si no vamos a incentivar el trabajo de estos niños, es difícil, ¿sí? Yo quisiera que, por último, si nosotros vamos a llevar un grupo, hombre, apóyenos con el transporte, ¿sí? Que tengan en cuenta que son niños, que son personas los que van a bailar. Tengamos listos un refrigerio, un almuercito si hay que darles, pero es que son niños los que van a presentar, ¿sí? Somos personas. Nosotros también nos da sed, nos da hambre y tenemos muchas necesidades también cuando salimos a los espacios. Entonces, pues, ahí dejo en el tintero esa esa inquietud y señor alcalde, señor gobernador, Dios me los bendiga y ojalá ustedes escuchen esta nota y apóyenos, apóyenos muchísimo. No dejen de caer los procesos culturales y deportivos en Yopal y en el Casanare. Apoyen estos procesos que son los que realmente permiten que haya una mejor sociedad, permiten que haya una mejor representación de una cultura, de una tradición, de una gastronomía, de un deporte. A nosotros dicen que hay una frase que dice que un pueblo sin cultura es un pueblo que no tiene identidad y si nosotros los gobernantes no nos apoyan los procesos, pues difícilmente no vamos a tener nosotros grandes espacios para lograr llevar nuestros procesos, ¿sí? Somos, mire, tenemos aquí en Yopal un gran número de formadores culturales, muchísimos, muchísimos, y durante el año a veces a ellos nos toca requerir acudir a otros oficios que no tienen nada que ver con cultura, ¿por qué? Pues porque nosotros también en la casa tenemos familia, tenemos gastos, pagamos arriendo, pagamos servicios, hacemos mercado, ¿sí? Obviamente que todo mundo trabaja porque necesita también, ¿sí? Pero qué bonito que le pagaran a uno por lo que uno le gusta, por lo que sabe hacer, por todo ello, ¿sí? Eso sería muy bueno que tuvieran en cuenta. Valoren el deporte y la cultura. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.